Hoy concretamos ya la designación de Patricia Espinosa al frente de lo que es la Dirección de Acción Social y Ponce pasaría a otra dependencia municipal, donde nosotros queremos hacer otro trabajo de fondo con el personal específicamente que está abocado a los planes sociales. Que ya en su discurso, en su momento, el Intendente lo había dicho, que era un desafío nuestro, inclusive personal, de concretar otras alternativas laborales para la gente que se encuentra trabajando en planes sociales. De hecho, se va a destinar gente profesionales de recursos humanos para que empiecen a evaluar entrevistas y a la vez trabajen con lo que hace a capacitación del municipio, sobre todo donde se están dictando los cursos. A la vez lo hemos trabajado con el subsecretario Dota, que es el que está a cargo de esa institución. Y por el otro lado, bueno, con hacer un trabajo específico en los barrios, más permanencia de los promotores, con capacitación para los promotores, con los profesionales que hoy nosotros tenemos en el área de desarrollo. Así que, todo cambio, a algunos les causa cierta resistencia, porque justamente que es un cambio, pero los cambios hay que tomarlos positivos y hay que ver los que van a ser favorables en su futuro. Así que, creemos que es una de las alternativas posibles y, bueno, vamos a seguir mejorando. En virtud de que es tiempo y forma como para, ya no queda mucho para cumplir dos años de gestión y creía que era conveniente. Este momento fue conversado oportunamente con el intendente y, bueno, se pudo concretar ahora porque, bueno, el subsecretario del área estuvo enfermo, después tuvo que viajar con lo que son municipios saludables y, bueno, hoy lo pudimos llegar a concretar, así que, bueno, que quería, que nada, comunicarlo y que la gente, la ciudadanía común esté en conocimiento, ¿no? ¿Por el momento, sí? Por el momento, sí. Lo que pretendemos hacer es hacer un trabajo en conjunto con otras áreas, como decía, lo que es reempleo puede llegar a desaparecer específicamente como reempleo, si no pasaría a ser una oficina municipal de empleo, en concordancia con lo que es capacitación. Se van a hacer otro tipo de infraestructura, inclusive donde está la reempleo, para que se pueda canalizar de otra forma toda la gente que está trabajando en los planes sociales, que es mucha y, bueno, que esto genera siempre que la gente que está en estos programas se ilusione que aunque el futuro puede llegar a ser empleados municipales y la verdad que dentro del municipio no se puede meter más gente. Entonces, la alternativa la tenemos que buscar nosotros como capacitación o emprendimientos o cooperativas. Entonces, uno tiene que ir preparando según los niveles de instrucción y la formación que tenga esta población. Estuvo el otro día reunido con los concejuales. ¿Por qué se acercó al Consejo Deliberante en hora de la tarde? Sí, fue más que nada una reunión de una mesa de trabajo que ha pedido del presidente del Consejo Deliberante sobre el trabajo que se venía haciendo en el Otaño, Barrio Norte, zona de Chacra, en relación a este periodo estival que hace al consumo del gas y eso, si, bueno, se había avanzado. Y, bueno, acudió gente de los dos presidentes de Tecnogás, Guillermo Pérez y Juncho Rodríguez. Estuvo parte de lo que es vivienda municipal. Nosotros tenemos un equipo que depende de vivienda municipal, donde hay un maestro mayor de obra. Y acudió gente también de desarrollo social. Nosotros manifestábamos que antes que sucediera este hecho lamentable en el barrio Otaño, ya veníamos haciendo instalaciones de gas. De hecho, les llevamos y les mostramos todos los casos que habíamos hecho en gas y en luz. Instalaciones eléctricas también. Y, bueno, y sumado a esto, profundizar todo sobre las manzanas, donde se había terminado el fin de semana, todo el relevamiento sobre lo que hace a las inmediaciones de la calle Misiones, donde también sucedió el hecho. La manzana 92, 93, 94, 95, 96, 98, se hicieron. Donde habían distintos tipos de situaciones. Y nosotros también habíamos hecho ya casos de gas ahí. Y, bueno, lo que se informó es que se están instalando, según van avanzando los informes, los presupuestos de material de los matriculados, se trabaja en conjunto con Tecnogás, ellos van avanzando sobre el troncal principal o la red principal, y nosotros vamos avanzando sobre lo que hace al nicho para adentro, todo lo que hace la instalación domiciliaria con los matriculados. Así que, de hecho, se entregaron para cuatro familias ya todo lo que hace la instalación domiciliaria, y ellos, bueno, tenían una falencia, no de ellos, sino de la entrega de material Tecnogás. Así que, bueno, estaban, esta semana ya habían conseguido material para avanzar sobre todo lo que es el ramal principal de gas. ¿Tenían demoras? Sí, habían comprado el material y el proveedor no se los estaba entregando. Entonces, ahora, según Guillermo, lo habían entregado lo que iba a la mitad de la semana y ellos, pero iban a avanzar sobre los troncales principales, ¿no? Y a la vez, otros trabajos que veníamos haciendo en Barrio Norte, que se habían hecho instalaciones también de gas, con la dificultad que ellos mencionaban, ¿no?, que los ramales ahí son de mucha dimensión, por un lado, y son de muchos, inclusive de kilómetros, para los distintos costos y eso que ellos demandaban, ¿no? Y en zona de Chacra también nosotros hicimos varias instalaciones de gas domiciliario, ¿no? De hecho, yo les mencionaba uno que hicimos en el principio, cuando nosotros recién entramos, de una señora que en su momento la visitamos en época de campaña, bueno, y uno de los compromisos que teníamos era justamente instalar el gas. Así que, bueno, que se había cumplido, ¿no? Gracias.